Muy buenas amigos de Visión Media, aquí os traemos una nueva serie de capítulos, esta vez de World War Z inspirado en la película de Brad Pitt, así que ahora vamos a darle caña Aquí estamos con Stragamer, como siempre Gracias Un poco larga la pantalla de carga Si, le cuesta un poquito Bueno, a menos por una introducción se vi un poquito el tipo de horda que está muy bien en este juego Vale, ahora hagámoslo con sigilo, R1 para golpear, acuérdate Si Vas a coger la ballesta Si Ah mira, ya no está, no No, ya no está, cambian de lugar A lo mejor aquí, a lo mejor la tienes aquí No, no es que es No, nada ya no, no es que LL, tal vez las los sacamos de afrontado SPointas LL Yo no puedo ir a las ofertas OSE ¿ acontecendo Aquí? Amor Ahora Eh No, me agarró uno, ven chero Voy Creo que Vale, no, no están alertados todavía He encontrado algo por ahí Vale, podemos llegar hasta el ascensor sin alertarlos Si no viene la horda A ver cómo hacemos esto Ven por aquí, ven por aquí Si pasas pegado a la parte de atrás Vale Nada, corre, corre, al ascensor, corre Hay una escopeta a mi derecha, si la quieres pillar Hasta aquí el ascensor, vamos Uf Vale Vale Vale, ahora cuando... Espera, espera, primero por aquí Un momento que me curo Mira que tiene ese equipamiento Uf Uf Vale, vamos por el otro lado Keep moving shipbirds Parties in the Bronx Mira, tú ahí está ¿Donde? Ah no, esto es un barret, míralo, un barret Es un arma pesada Es un arma pesada, vírala No tienes ninguna Vale, vamos a mirar Es que eso es lo que hay que hacer, mirar por las tiendas Un lanzacohetes Creo que me lo voy a quedar Eso tienes que utilizarlo para evitar que suban Hombre, ya Y aquí de armas hay un AK, que me la voy a quedar Una carabina, un M16 Y una ballesta Y la escopeta que la he dejado yo Casi me cojo la M16 Píllala Yo estoy despejando toda esta zona y mirando cosas Vale, a ver Vale, y aquí hay dos escopetas Dos escopetas de secundarias Que me las voy a pillar Aquí, me voy a pillar yo una Justo aquí donde estoy yo ahora No sé si se puede marcar Pero debe de secundaria... Otra cosa No, de secundaria yo escopeta, de primera el AK Y luego de arma pesada el lanzacohetes Te voy a decir el lanzacohetes, eso lo tenías de especial De armas, si Vale Espera, espera, que hay una planta de arriba Espera, espera, que hay más zombies Voy a despejarlo también Si, la planta de arriba es de donde hemos venido Ya, pero esta zona no la hemos mirado, creo Sí, sí Pues... Estás seguro, ¿o? Te aseguro, sí Ah, sí, cierto A ver, primero habría que tirar Las... Las lámparas de aquí Las tres lámparas de aquí Simultáneamente Son seis lámparas Ahora Siete No, primero las tres de aquí Y luego se empezarán a golpear aquí Y habrá que tirar estas Vale, venga Vale Yo apunto la que más bajo está Venga, y ahora que más bajo está Vale, preparados ¿Listos? Ya Vale Ahora estas Y ahora estas, sí No se han movido, eh, todavía Ahora, ahora Eh, cúbreme, cúbreme Uy, casi me tiras abajo Con la explosión Vale, ya está, ahora hay que ir los de la cuesta Que no suban Tiro el cohete, eh, tiro cohete Seguro a los que vienen Seguro a los que vienen Que los he matado ya No, voy a perder ¿No? Si, no, si ya los había matado No habían llegado a subir Voy a pillar la escopeta pesada Que la dejo aquí Oh, un tocho Tocho, 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 tocho ¡No! ¡Mátale, mátale! ¡Dale, dale, dale! Ahí, ahí, buena Bien, bien Voy a cargarme el que grita Vale, ya suben Ya han subido Ok Si puedes tirar una granada Tengo molotox ¡Oh! Un zombie con un C4 pegado al cuerpo Me mata, me mata, me mata Estoy infectado, me lo tengo que quitar, mátale Vale, ya está ¡Ay, Dios mío! Ya está, ¿no? Ya está Voy a pillar un botiquín de aquí Y vámonos Ah, ya tengo uno, vale Pues me curo y pillo este Ah, no, vale Píllalo tú mejor, ok Recarga municiones Sí, me voy a llevar la escopeta Bueno, no, porque ya llevo la secundaria Nada, nada A ver, ahí Eh, había por ahí alguna secundaria más, ¿no? ¿Habías dejado por ahí? Sí, aquí, ven Me quedo ya sin secundaria O sea, con... Sin especial, perdón Ah, especial, no Secundaria que hay una escopeta No hay especiales por aquí, escondidas ni nada No parece Hemos mirado antes y no parecía haber nada Pues vamos Oh Mira ¿Esto qué es? Un subfusil Me lo quedo, venga Oh, torreta Oh, y alambre de espino Mira, un arma pesada, tío Es aquí un lanzabepos Un lanzaranadas Y aquí un barret Eh, me ha agarrado Eh, me ha agarrado No soy... Pensaba en un zombie normal Perfecto Creo que me lo voy a agarrar Colocar las torretas Sí, sí, ahí Pero se ponen abajo ¿Tú ya has col... ¿Ya tienes alguna? Llevo alambre Lo voy a colocar ahora Tenemos un minuto, eh Una torreta Tienes que poner en una de las posiciones predeterminadas Y arriba había otra caja, ¿no? Con... Ya la llevo yo, la llevo yo Oh, un lanzacohetes Y aquí hay otra torreta más Y aquí hay otra caja con armas Fusil Ojo Pull up Ah, ese es bueno, eh Es bastante bueno Eh, estoy oyendo por aquí aún, Sandy Ese es el que te salta, cuidado Creo que es el que... Sí, voy Va, no puedo correr porque no tengo estamina, voy Disparale, disparale Vale A ver, ¿qué más? Aquí hay un... Rifle... Hay una metralladora pesada Estas son torretas que disparan solas Y luego he colocado dos... Dos... Dos manuales Vale, entonces ¿ahora qué hay que hacer? Ahora hay que empezar En tres segundos empieza y hay que defendernos Así que cógete una torreta de posición Y vamos para allá Madre mía Madre mía Espérate a que se acerquen Que la munición es limitada Espera a que se acerquen Ahora, ahora, dales ahí How streets Estoy muyando Más de nuevo Elinda Qu tiro Para través de nuevo Sea, que vengan Debe ¿O te quedaron? Te quedaron En torre Que se acerquen Vienen detrás, vienen detrás No, 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 un tocho Cuidado, cuidado, corre Sube para arriba de las escaleras Descendémonos arriba de las escaleras Me tengo que desinfectar, cúreme Vale Sube, sube Joder, los que vienen por detrás me están jodiendo No puedo curarme Vale Las torretas automáticas están haciendo bien su trabajo, ¿eh? Joder Va, se ha quedado una sin munición, la recargo Hecho Que duro Mira que voy Muerto Oh, uno de los que salta Vale El tengo que curar Voy a pillar este fusil por togarlo ¿Quieres el polo? No, voy con la carabina esta Vale, pues vámonos Espera, que tengo que coger Aquí había una secundaria que me interesa un poco más, creo Una metralladora pesada No hace un francotirador Le quedan cuatro balas Aquí hay una escopeta pesada Con veinte balas No son muchas, pero te da para matar unos cuantos Vale, estoy abriendo Venga Vámonos Van a empezar a venir muchos, ¿eh? Corre, corre Porque van a empezar a venir muchos Aquí hay caja Oh Se viene, vamos Vale Vale Vale, perfecto Que tenemos que despejar la estación Vale Yo voy por arriba y por abajo No, si lo que hay que despejar es abajo Para defender el tren Oh Le he matado en el aire, chaval Vale, perfecto Hay munición dentro, ¿eh? Y cosas Hay una escopeta de combate de primaria Y botiquines Me he cogido uno Bueno Hay botiquines dentro, ¿eh? Voy, voy Hay un montón de cosas dentro Me da a mi que esto va a ser de cerca, ¿eh? A mi me parece que esto va a ser de cerca Así que me va a pillar una escopeta de estas De combate Y ya vienen Hay uno de los que rita ya Pero no disparéis hacia mí, cabrón Estoy disparando hacia ti Pero no te estoy dando, ¿eh? Sí, sí, claro No, no Te aseguro que no Vale, yo juro Molotov Ala, ya no pasan por ahí Deja, deja Si por ahí no pasan Si mueren antes Ah, sí, sí pasan Sí Ah, no, ¿qué estamos haciendo? Si hay que recuperar unas cajas Chemi, ven para abajo Tírate abajo Corre Vale, abro Cubre Vamos, vamos Vale, tengo una de las cajas Hay otra, ¿eh? Que tienes que pillar tú Solo puedo pillar una Con el tío ese gritando Me van a dejar de venir Voy a ver si le puedo dar una molotov ¡Oh! ¿Has pillado la caja? Sí Vale, pues vamos Voy a matar al tío que grita, ¿eh? Vale, muerto Vale, aquí se entrega Me curo y recargo Pilla una escopeta de estas, anda Que esto es todo, todo de cerca ¿O no? ¿No? Ok Vale, para arriba Oh Y no la pillo, madre mía Hay una atajada ahí que puedes pillar Ojo, un tocho Vale, vámonos Cógela y vámonos que es la última Vale, vámonos que es la última Vale, perfecto Creo que hay que defender el tren Sí, hay que defender el tren Vale Vale Perfecto Bueno, vamos a ver